Una película que me ha marcado a mí es Tarde de Perros con Al Pacino, porque siento que demanda algo que sucede, pero que a la hora de la hora todo cambia un poco. Es solo la toma de un banco, pero el que toma el banco en realidad no es que se quiera robar la plata, sino es que hay algo detrás y como que los secuestrados apoyan su causa, entonces es un poco disparatada, no es una comedia definitivamente, es un drama, pero está en el límite de la comedia, hay cosas que no puedes creer, más aún en una situación que el país está viviendo por lo que han matado unos presos en la cárcel. ¡Erika! 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 Entonces sí, me parece muy interesante y yo en algún momento cuando quiera dirigir, mis películas son un poco en esa onda de protesta un poco. La filosofía son un poco en era